Sí, la verdad que, bueno, con mucha expectativa, con los objetivos cumplidos, viajamos a la ciudad de Chivicoy con un grupo de siete chicos, cinco nenas y dos varones, de las cuales una de ellas, bueno, clasificó a la final provincial. Bien. Bueno, hablábamos con Macarena Hernández y nos decía, es una competencia dura porque se enfrentan con representantes de ciudades grandes que tienen toda una política dedicada al deporte. ¿En la final provincial me estás hablando vos? En el interregional. Ah, interregional, sí, había de todas las zonas, estaba Junín, estaba, bueno, Enderson, 9 de julio, Chivicoy, Chacabuco. Y, bueno, la verdad que fue una competencia dura, pero, bueno, los chicos nuestros ya vienen con una preparación de todo el año y la verdad que, bueno, para nosotros fue exitoso. Lucas, bueno, contanos quién fue la alumna, la representante del Club Estudiantes que terminó pasando a la final de los Juegos. Bueno, la nena es Delfina O'Kraich, que ganó en los 100 metros libres con un tiempo de 1'13'58', bajando dos segundos su marca que traía desde la ciudad de Santa Rosa en la última competencia. Y, bueno, la verdad que junto con Macarena estábamos muy contentos porque desafío tras desafío los chicos se van superando y eso es muy importante. A pesar de que, bueno, la luchamos porque estamos en el lugar de entrenamiento, por ahí no es el adecuado. Cómo venimos trabajando durante el año tampoco, pero, bueno, es todo esfuerzo y la verdad que cuando se dan los resultados, cuando pasan estas cosas, uno se pone muy contento y se motiva cada vez más. Seguramente. Lucas, bueno, felicitaciones a ustedes. Como preparadores, como entrenadores de los chicos, sabemos que han tenido excelentes resultados en todas las competencias. Por supuesto, también para Delfina, que va a ser representante de Pehuajó, incluso en las finales de los Juegos. Y muchísimas gracias por compartir la información con nosotros. Bueno, muchas gracias y dejame agradecer no solamente a Delfina, sino también al resto de los chicos que fueron, porque la verdad que ellos también se matan entrenando. Pero, bueno, el deporte es así, a veces se gana, se pierde, pero hay que seguir, hay que seguir superándose. Y también dejame agradecer a los padres, que gracias a ellos se hace posible la competencia. Muchísimas gracias por siempre mantenernos informados y, bueno, estaremos atentos a lo que ocurre entonces en la final con nuestra representante de Pehuajó. Así es. Bueno, muchas gracias por llamar. Que tengas buen día. Hasta luego. Chao, hasta luego. Lucas Cray, otro de los entrenadores de natación.